Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Me llamo Laura, mi nombre es Laura y hoy les traigo un video de limpieza de mi baño. Quiero enseñarles cómo limpio mi baño. No es una limpieza profunda, pero sí es una limpieza que hago cada tercer día y quiero invitarlas a que vean cómo limpio mi baño y también cómo cambié la cortina del baño porque tenía otra y esta es la cortina que puse. Las invito a que pasen a ver este video. Muchas gracias por todos sus comentarios lindos, muchas gracias por su apoyo, por los nuevos suscriptores, muchas gracias. Que Dios me las bendiga a todas mis amigas y amigos. Gracias por ver este video. Aquí, buenas amiguitas, aquí empiezo a echar spray en el baño para empezar a que se quede ahí el líquido unos 10 minutos. ¿Verdad? Lo dejé unos 10 minutos porque pues tenía que hacer el video ya. Entonces lo dejé ahí 10 minutos el spray en toda la tina y en la pared para empezar a limpiar, para que se vaya remojando. Después empecé a quitar todas las cosas del lavamanos, todas las cosas que tenía para los cepillos de dientes, las cremas, todas las cosas que tenía ahí arriba del lavamanos para empezar a limpiar ahí en esa parte. Primero empecé por limpiar, o no, sí, limpié el lavamanos con el mismo spray que usé para la tina, se llama Cloras. Este spray es muy bueno y desinfecta, desinfecta el baño, desinfecta el excusado, desinfecta muy bien todo. Ahí le estoy echando spray también al toilet, al excusado, perdón, para que se empiece a remojar. Y ahí estoy lavando la tina del baño con el mismo spray, con el cepillo. Ahí estoy lavando la tina. No estaba muy sucio mi baño porque siempre lo lavo cada tercer día. Ahí detengo el cepillo con la tapadera del baño para que se escurra bien todo el líquido que tenía. Y con esas toallitas Cloras limpio arriba del toilet, arriba del lavamanos, todo alrededor del baño. Lo limpio con esas toallitas que son desechables y tienen este, tienen cloros, desinfectan muy bien. Me gustan mucho porque pues ya no uso trapitos para limpiar ahí porque si no se me hace más antihigiénico, es mejor usar esas toallitas porque se tiran, después de usarlas pues las tiro a la basura. Y son muy prácticas. Con esas toallitas limpio todo alrededor del baño. Todo alrededor. También abajo en las orillitas, en las. Sí, lo lavo, lo limpio dos veces para que se limpie bien todo. Abajo también, en las orillitas que se forman ahí, también limpio todo muy bien con las mismas toallitas. Me gustan porque pues se tiran a la basura después, son desechables y queda muy, muy, queda muy bonito el baño, queda muy limpiecito. Y con ese cepillito que uso para limpiar el lavamanos, sí, todo limpio alrededor. El lavamanos que tenemos es chiquito, no es muy grande. Y con ese cepillo de dientes limpio todas las orillitas que están ahí en el, en la llave del agua. Todas las, todo la, todo lo sucio que se acumula ahí. Sí, ahí la estoy tallando con el, con el cepillito. Y con el mismo spray. Uso el mismo spray para lavar la tina, para limpiar el, 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 el baño y para el lavamanos. Sí, y luego con una toallita limpia, la, la enjuago. Y estoy limpiando el, el cine, el lavamanos, perdón, todo. Todo, le quito todo el exceso de jabón. Vuelvo a lavar la toallita con agua, la enjuago, para quitar todo el jabón. Sí, la enjuago bien y quito todo el jabón con la misma toallita. Lo hago como dos o tres veces hasta que, que quite todo el jabón que quedo, que es, con el que lave, la, talle el lavamanos. Sí, así. Esta limpieza la hago, amiguitas, cada tercer día. Pero si, si es necesario, a veces todos los días. Porque ya ven con los niños, ensucian, tiran cosas o mojan cuando los baño. Entonces, a veces, a veces diario lo tengo que hacer. Pero si no, cada tercer día por lo regular. Pero me gusta, me gusta limpiar el baño cada tercer día. Porque es, este es, este es el baño que tengo en mi cuarto. Tenemos otro baño afuera, afuera de los cuartos, en el pasillo. Este baño lo usan casi, casi todos los, todos los hombres lo usan en el otro baño. Este es mi niño chiquito, él usa este baño. Sí, ahí estoy lavando la tina con este cepillito que compré en la tienda del dólar. Estos cepillitos son muy buenos porque tallan bien y, este, y son fáciles de agarrar. Miren, si meto ahí la mano y es tan fácil de agarrar el cepillo, no se me anda cayendo. Y, este, y lo compro ahí en la tienda del dólar. También en la 99 lo venden. En cualquiera de esas dos tiendas lo compro. Y le tallo bien en la pared, en la pared del baño y también en la tina. La pared está así un poquito manchada porque cuando venimos a esta casa, así ya estaba. Se ha ido limpiando un poco pero estaba como amarilla antes la pared. Como que la quisieron pintar pero no les quedó bien y se veía muy fea. Entonces, yo he estado tratando de quitarlo con cloro, con otro jabón un poquito más fuerte y se ha ido quitando pero un poco. Pero, no, sí se ha quitado mucho porque estaba muy, muy amarilla. Pero, así se ve como amarilla, así es el color. Pero, en la tina no, en la tina adentro está bien. Con el mismo cepillito que limpio el lavamanos, también limpio ahí en las orillitas. Porque también se acumula, este, sucio ahí, se, ahí se ensucia también. Mire, y con esa tina, esa tina, esa bandejita he hecho agua. Porque mi regadera no es así de las que se quitan y no, es este, es así, ahí está, no puedo quitarla para enjuagar. Entonces, uso esa tina para enjuagar la tina, enjuagar la pared y todo. Trato de no mojar en el piso. También la tina la boca, la la boca al tercer día. A veces, diario, cuando a los niños les gusta sentarse a jugar ahí en la tina antes de bañarlos, el más chiquito y la niña. A veces les gusta jugar ahí, entonces, entonces la lavo todos los días, cada vez que se bañan. Pero así no cada tercer día. Ahí acabé de limpiar la, en la tina. Y en la orillita de abajo la limpio con esas toallitas que les digo, las toallitas de cloras. Con eso limpio ahí todo, todo abajo, enfrente. Ahí casi no se ensucia, pero de todos modos, este, la limpio siempre. Con una toallita seca y limpia, ahí seco toda la tina, seco las paredes, más bien las paredes del baño. La seco con esa toallita limpia. Para que quede bien seco. Y también le doy una secadita así porque quedó un poquito húmedo. Y luego agarro papel, toalla, para limpiar el vidrio de la ventana. Ahí tenemos una ventanita chiquita, pero se abre la ventana. No más que por fuera no se ve, por eso no tengo cortinas. Los vidrios están como, no sé, no sé cómo están, pero no se ve nada para afuera. Ni por dentro también. No podemos ver por dentro, para afuera, ni afuera para adentro. Por eso no pongo una cortina, porque no se ve nada. Ahí le estoy limpiando el vidrio del baño, el espejo. No es que apenas se alcanzo. A veces tengo un banquito y lo pongo y me subo para alcanzar bien cuando está muy sucio arriba. Pero así no, no más así. Y ya empiezo, ya que está seco el baño, empiezo a poner todo lo que tenía ahí. Esas florecitas que siempre tengo ahí. Y la otra cajita que es para poner los clines. No más que en este momento ya se me olvidó ponerlos, pero ahí tengo una cajita de clines. Y todas las cosas que uso en el baño, los cepillos de dientes, el jabón para lavarse las manos. Y ahí ya pongo esa canastita arriba de la casa del baño, donde guardo el papel de baño. Estaba cambiando la telita que se le pone adentro, porque la lavé. Y ahí guardo el papel de baño. Ahí estoy limpiando la cajita de los clines, que no la había limpiado. Y ahora voy a poner las cortinas del baño. Compré unas cortinas. Fue lo único que le cambié al baño, las cortinas, porque ya estaba muy... Ya necesitaba otras cortinas limpias, nuevas. Pero tengo dos, una que es de plástico y una es de tela. Entonces lo que hago es, junto a las dos cortinas, y en el mismo ojito meto los anillitos. En un anillito meto los dos, la cortina de tela y la cortina de plástico. Sí, mira, ahorita les voy a mostrar cómo lo hago. Nomás que no querían salir los anillos, me estaba costando trabajo. Y no quería, no podía abrir el paquete. Ya, mira, ahí ya salieron. Sí, miren, con ese anillito meto en la cortina de tela y en la cortina de plástico. Y así la voy a ir poniendo todos hasta colgarlos así. Son 12 anillitos que le pongo ahí. Y así la voy a colgar ahorita. Sí, amiguita, les invito a limpiar su baño. Miren, ya ahí ya estoy colgando la cortina. Ahí ya casi acabo de colgar las dos cortinas. Ya quedaron listas. Y así quedan, amiguitas. Las invito a limpiar su baño. Miren, ahí le echo un chorrito de cloro al baño para que quede de buen olor y desinfecte bien todo. Y ahí voy a trapear el piso, que es lo último que falta. Uso el pinol que hice la otra vez para trapear. Ese me gusta mucho para trapear. Y ahí voy a trapear, miren, ahí estoy trapeando el baño. Le echo de ese spray. Está bien chiquito, es muy poquito, es un pedazo chiquito, no es grande. El otro baño que está en el pasillo está un poquito más grande. Este es el más chiquito. Sí, ahí ya limpié el piso. Ahí ya voy a guardar todas las cosas. Amiguitas, les invito a limpiar su baño para que su baño esté limpiecito. Se siente bonito cuando la casa está limpia, cuando el baño está limpio, la cocina. Las invito a que lo hagan. Y muchas gracias por ver este video. Que Diosito me las cuide siempre. Bye. All right. All right. e e e e e e e